de la marcha de Evo Morales y porque se enfrentaron estos grupos sociales, sectores sociales y quienes están participando de esta movilización liderada por Evo Morales. Vimos que se lanzaron con todo, miren, piedras, se utilizaron ondas y Evo Morales ha denunciado, por ejemplo, que incluso se habrían quemado algunas pertenencias de sus marchistas. Exacto, lo cierto es que en un principio se dijo que eran cuatro los heridos, con el pasar de las horas esta cifra fue aumentando. Ya en horas de la noche la ministra de salud lo confirmó, 26 heridos de ese enfrentamiento. Y ha sido un momento muy tenso el que hemos podido observar en las imágenes que seguramente las vamos a ver a continuación. Cómo estos grupos se enfrentaron, reiteramos, ocurrió en horas de la tarde cuando Evo Morales estaba llegando hasta este punto donde ya tenían conocimiento que los esperaba otro que rechaza justamente esta medida de presión. Ahora, Miriam, la gran pregunta es qué va a suceder en los próximos días, tomando en cuenta que hay otras comunidades, por ejemplo, también otros municipios como El Alto, que han señalado que rechazan esta marcha y que no van a permitir su paso. A ver, hay que recordar lo que dijo ayer el ministro de Gobierno. Creo que ha sido muy claro cuando ha señalado, le pedimos a la población no caer en la provocación de esta marcha. Creo que eso ha sido contundente. Ojalá sea así, Miriam, mira cómo corría la gente de un lado al otro, la policía en medio. Pero bueno, el día de hoy Evo Morales ha retomado, junto a sus seguidores, este segundo día de movilización desde Panduro. Veamos. Lamentablemente el gobierno intentó parar la marcha. La instrucción del presidente, vicepresidente, era que no puede pasar vila a vila. Desplazó, funcionario, agradezco a buenas policías, buenos militares, pero valentemente nos informaron. Marcha de Evo, no es marcha de Evo, es marcha del pueblo. Todos los sectores, ahora me llamaron temprano, anoche, con más fuerza se viene el pueblo. Frente a esta agresión, a la marcha pacífica. Cuando el ministro dice, el viceministro ha ido a entregar una carta a Evo. Pues la carta se llamaba pues, entregar, pero la carta no se llamaba quemando llantas, con dinamitas, apedreando. Un senador, un diputado, agredió físicamente. Yo no puedo entender que los funcionarios vengan a robar. Quitaron sus mochilas. Quemaron. Sus aguas se lo llevaron. La platita que tenían, mochila. De paso, los mochilas quemaron. El único que desestabiliza al gobierno es la mala gestión, la corrupción. Y la traición a los verdaderos militantes, a los revolucionarios. En sus últimas declaraciones, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dice que esta marcha, que esta movilización, solamente está buscando sangre y luto. La comunidad internacional le informamos que el señor Evo Morales pasó de ser una víctima de un golpe de Estado a ser un golpista, confeso. Hoy nuestra patria, lastimosamente, ha iniciado una jornada oscura por responsabilidad de la denominada Marcha de la Muerte. Ha iniciado la ejecución de su plan, ese plan que venía manifestando hace tiempo, mes a mes, en nuestro país. Está llenando ya de sangre las carreteras y de luto al pueblo boliviano solamente por el único interés de satisfacer los apetitos electorales de una persona. De que el señor Andrónico Rodríguez asuma la presidencia de nuestro país y posteriormente convoca unas elecciones para habilitar inconstitucionalmente al señor Evo Morales. Y ante el inminente enfrentamiento que iba a haber el día de hoy en el lugar de Vila Vila, nuestro gobierno nacional ha enviado un emisario al viceministro de cooperativas, al compañero Mauricio, para que pueda entregar una nota al señor Evo Morales y pedirle a la gente que se encontraba autoconvocada en la zona de Vila Vila que no caigan las provocaciones del señor Evo Morales en atención a lo que él está buscando. Es enfrentamiento, es una guerra civil, es sangre, luto en el pueblo boliviano y no dudaremos en usar todos los elementos legales que tenemos con el Estado en nuestro país para actuar con toda la fuerza de la ley. Nosotros, señor Evo Morales, no nos vamos a escapar como se hizo en la gestión 2019, abandonando a todo un pueblo. Lo cito es que varios legisladores han reprochado los enfrentamientos ocurridos ayer en Vila Vila. Es más, los opositores están pidiendo que de una vez por todas se termine esta pelea interna. Han apuntado directamente contra la integridad del hermano Evo. He sido testigo de aquello. O sea, se han subido a las montañas y han apuntado. ¿Quiénes han venido a provocar la marcha? ¿Quiénes han venido a atentar la marcha? Han sido los servidores públicos mandados por Luis Sánchez Catacora. Los dos senadores presentes, más un grupo de personas, mujeres y hombres, hemos sido prácticamente asaltados. La movilidad del minibus está muy dañado. Ha sido agredido con centenas y centenas de piedras. Con esta marcha que se viene, nosotros no presumimos que pueda existir, sino más al contrario, de que se va a concluir el periodo constitucional y va a haber unas elecciones democráticas. No puede existir un golpe de Estado. Este enfrentamiento entre dos mafias, entre sindicatos prebendales que están dejando ya no hay tanta prebenda, entonces unos tienen el control de la prebenda porque tienen el control del Estado y los otros quieren recuperar el control del Estado para recuperar la prebenda. Me parece que Evo Morales está apuntando a que Luis Sánchez y David Choquehuanca renuncien y su alfil y marioneta Andrónico Rodríguez suba como presidente, se adelanten las elecciones y se habilite ilegalmente a Evo Morales. Vamos a repasar otras informaciones a través de nuestros principales titulares. Cuidado, atención, falsos librecambistas. Ciudadanos colombianos estafaron más de 20 mil dólares ofreciendo claros precios y un tipo de cambio bastante asequible. Hay mucha gente que ha caído en esta trampa. Sin vida y tirados en la calle. Se trata de dos personas que fueron encontradas en plena vía pública en la ciudad del Alto en diferentes espacios. Las autoridades policiales están realizando ya una investigación. Conviviendo con la basura. Es una situación preocupante en Cochabamba, a raíz del séptimo día de bloqueo en el botadero de cara a cara. Las autoridades también están analizando qué hacer con tanta basura en las calles. En instantes, en el día. Y usted y tú, aquí le vas para el partido de esta noche. Bolívar D. Stronger, un clásico que más allá de un partido de fútbol donde ambos están punteros, se juega la solidaridad y el aporte de toda nuestra afición del mundo futbolero. Sí, señor. Hoy a partir de las 20 horas D. Stronger Bolívar, tenemos todos los detalles como siempre en la cancha a caer al día. Un hallazgo macabro en la zona de Sencata, la ciudad de El Alto. Los vecinos se llevaron tremendo susto, Miriam. Claro, y es que lo vieron horas antes vivo, como de pronto aparece luego tendido en el suelo justo cerca de una puerta. Así es, se trata de un hombre. ¿Qué le pasó? ¿Por qué fue hallado sin vida en este lugar? Federico Camacho acudió hasta este punto. Estamos en la zona Sencata, como ustedes pueden ver, Bol 110 ha llegado justamente hasta este punto, donde lamentablemente un hombre de 40, 45 años fue encontrado justamente en este sector. Los vecinos asombrados están a la espera de que homicidios puedan llegar justamente hasta este punto y poder recoger a este hombre. Desde ayer estaba caminando, ayer en la mañana a las horas de las 9 por ahí. Estaba sangrando así, estaba medio como mareadito, pero de la cabeza estaba sangrando. Aparentemente lo han asaltado porque también tenía su chamarra y no hay su chamarra. Y estaba abierto, el vecino del lado le había llamado a la policía. Aún se desconoce las causas de la muerte de esta persona. Lo cierto es que él viste zapatillas de color negra con los bordes fosforescentes, un buzo de color azul con una letra A en la derecha, un polerón de color rojo y una manilla en su mano derecha. Aún se espera homicidios para ver si estas manchas hemáticas encontradas en las paredes le pertenecen a este hombre que probablemente, no se descarta, haya estado herido. Llamó a la ambulancia y a los policías para que vengan a recogerlo. No llegaron uno porque dijeron que no se hacían cargo de personas borrachas. Preferían llamar a algún familiar, no querían, no, no. Pero desde ayer estaba vivo y ahora ya está muerto. Desde cien se están movilizándose las autoridades de cien. La división homicidios ya llegó, revisó ya el cadáver de esta persona y serán ellos quienes determinen seguramente en las próximas horas la causa de la muerte. A ver, Van, y entonces está en investigación lo que le pasó a esta persona que se la vio horas antes viva y después, pero esas manchas de sangre en la pared, en el poste, hacen sospechar quizás fue asaltado, no lo sabemos todavía. Es posible que lo hayan golpeado, ¿sí? Pero estas imágenes pertenecen a otro caso, sí, lo que le estamos mostrando en este momento. Resulta que también en la ciudad de El Alto, en cuestión de horas, se halló otro cuerpo, pero en la zona de Villingenio, mira. Exacto. Y en este caso sí se ha llegado a saber qué fue lo que pasó con esta persona porque estamos hablando de que, bueno, esta persona habría sido atropellada y lamentablemente no fue auxiliada por el autor del hecho. Qué lamentable. Otra vez tenemos que hablar de esos conductores irresponsables y los vecinos recién se dieron cuenta de que ese hombre se encontraba sin vida, tendido en esta vía aproximadamente a las 5 de la mañana. Imagínate, lo cierto es que ha causado mucha, mucha preocupación en los vecinos, mucha tristeza también cuando lo han visto, como tú dices, fallecido ya, tendido en el suelo. Hemos llegado a la zona de Villingenio, justamente al levantamiento de un cadáver que se ha realizado en horas de la mañana. Sí, evidentemente se había suscitado un hecho de tránsito, atropello a Peatón, con muerte de persona, con fuga de conductor protagonista. ¿Y esa persona qué características tenía, en qué situación la han encontrado? Sí, evidentemente es una persona de sexo masculino, de una edad aproximada de 25 a 30 años, según se estima, con traje color azul, con zapato negro, no llevaba ningún tipo de identificación, ni carnet, ni nada que lo pueda identificar a la víctima. ¿Y el cuerpo va a ser trasladado a la morgue? Por supuesto que sí, va a ser trasladado a la morgue, para que lo realicen la autopsia de ley. ¿Has podido conocer algún testigo que haya visto, tal vez algún vehículo, alguna persona conducir por ese sector en alta velocidad? Evidentemente hemos podido tomar con las personas del lugar, con los vecinos, y lamentablemente nadie ha podido ver el hecho de tránsito, por ese motivo estamos en proceso de investigación, vamos a acotejar con la investigación correspondiente. En instantes, en al día Y tenga mucho cuidado con estas ofertas que son en extremo buenas y muy llamativas. Sospeche, dude, hay gente que ha caído en manos de libre, cambistas, esta vez colombianos, ¿cómo operaban? ¿Qué es lo que hacían? ¿Y cómo robaron? Los detalles, en instantes. 12.33, estamos en directo con Wilson Berastegui, en Oruro, en uno de los hospitales donde han llegado los heridos de este enfrentamiento en Vila Vila. Wilson, adelante. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Plaza 10 de Febrero, y en esta oportunidad el Servicio Departamental de Salud ha brindado un informe con relación a las personas heridas en el sector de Vila Vila y atendidas en Panduro. Estamos con el director del CEDES, el doctor Chayapa. Doctor, para la red Bolivisión, muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte que se tiene oficial con relación a estos conflictos y el asistimiento en Panduro? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, efectivamente, a través de una conferencia hemos efectivizado y dado fe de la cantidad de pacientes asistidos. El día de ayer, a las 15 horas, se activa el sistema de referencias y urgencias de nuestro departamento a solicitud de las personas que se encontraban en el lugar de Vila Vila, donde hemos garantizado cuatro unidades, tres del municipio de Caracol y una de Eucaliptus. En ello, pues, hemos asistido exactamente a 17 personas, ¿no? De estas 17 personas tenemos diagnósticos como heridas, contusiones, sistemas de fracturas, además de traumatismos leves. Bueno, de los 17 asistidos, cinco han sido transferidos. Tres de ellos, pues, han sido transferidos a nuestro departamento, particularmente dos al Hospital General y uno al Hospital Obrero. Entiendo que dos de estos pacientes han sido transferidos por unidades del Ministerio de Salud, también a hospitales de la Ciudad de La Paz, a la Caja de Caminos, y también al Hospital del Norte de la Ciudad de Alanto. Bueno, a lo relevante de esto es que estos tres casos asistidos en nuestro departamento son casos un tanto delicados, uno con trauma facial, que ha obedecido la atención, la especialidad de cirugía máximo facial, y el otro caso de traumas aquí medulares, que obedecen la atención de servicios de neurología. Al momento ellos se encuentran estables, recibiendo interconsultas, esperemos que los cuadros se abiertan, exhortamos siempre que tengamos la oportunidad de notificar oportunamente para ser asistidos como corresponde. Nuestra atención se ha exteriorizado hasta las ocho de la noche, tenemos veinte pacientes asistidos en la comunidad de Panduro, es una comunidad que ha merecido también nuestra atención, con temas ya menores diagnósticos como desfríos, contusiones leves, algunas ampollas, particularmente en el tema de la caminata. Bueno, nosotros estamos para atender a la autoridad de los pacientes, bueno, ahí está un reporte completo de lo que ha trabajado el Servicio Departamental de Salud. Con este reporte nosotros volvemos hasta Estudios Centrales, compañeros. Gracias, Wilson, completo el reporte, pero atención, vamos a recordar este momento, momentos de tensión que se han vivido justamente en la carretera, en Vila Vila, exactamente. Y las previas, ¿no?, a toda esta movilización de Evo Morales, una ofrenda a la Pachamama, el discurso, además, un discurso polémico, donde incluso Evo Morales se refirió a Andrónico Rodríguez, quien estaba presente como el tercer hombre, que se haría cargo prácticamente del país, porque Luis Arce y David Choquehuanca los habían abandonado y traicionado. Posterior a ello, se registró esta marcha y con enfrentamientos en Vila Vila, y 26 personas heridas, entre ellas policías. Pero, segundo día, y Evo Morales decide abandonar su marcha. Escuche lo que dijo. La marcha no es del Evo, la marcha es del Evo. Por lo tanto, sataniza, penaliza, criminaliza Evo. He decidido, después de esta jornada, reatigamos la marcha. La marcha es del pueblo, ¿no? Está en la tribuna de Unión de Evaluación, para dejar la mano del Estado Mayor del Pueblo, que está compuesto por dirigentes nacionales, distintos sectores sociales, está compuesto por dirigentes, los parlamentarios, y por la dirección departamental del Más y Pesos. Ellos, no sirven a la derecha. Repito, no, no. Esta marcha es del pueblo de la... Yo, para empezar la marcha, para empezar, el día 13 de septiembre, dije a factoría, solamente a factoría. Marcha o no marcha. Le digo, marcha. Por esta tarde. Se me decía, no marcha, no me está aquí. No me está aquí. No me está aquí. Evo Morales estaría dejando, entonces, esta movilización, por los motivos que acabamos de escuchar. Y quiero, además, repasar las últimas declaraciones del ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Él dice que esta marcha, esta movilización, lo único que va a hacer es perjudicar económicamente al país y que la intención es desestabilizar. Queda claro que cualquier bloqueo va en contra de la economía, ¿no? Uno puede decir líricamente que quiere salvar Bolivia a partir de un bloqueo. Bueno, creo que hay una contradicción ahí. La forma de apoyar a la economía es con propuestas, no es bloqueando. Por lo tanto, queda claro que tenemos que entender que la economía no es inmune a todos estos ataques que se hacen desde este tipo de acciones de bloquear la economía. ¿No? El bloqueo a inicios de esta gestión ya nos ha dejado más de mil millones de dólares de perjuicio, ¿no? Que se ha dado en los primeros meses o días de este año. Y otra vez, obviamente, eso reciente a la economía nacional. Entonces, queda claro para nosotros que no es la forma de construir la economía, es con propuestas, es con acciones concretas, con decir, esta es la manera supuestamente de solucionar la economía, no es bloqueando la economía como tal. Por su parte, el ministro de Defensa ha descartado que haya órdenes de reprimir la marcha que estaba encabezando hasta hace pocos minutos Evo Morales, sin embargo, repudia que este tenga fines desestabilizadores al gobierno. Las Fuerzas Armadas, es decir, no tienen ninguna orden para reprimir. Estas declaraciones que involucra a las Fuerzas Armadas son fundamentalmente para manipular la conciencia ciudadana, para victimizarse y, sobre todo, también para buscar adherentes, sectores, a grupos con su cúpula, precisamente para desestabilizar y generar un probable golpe de Estado. Sobre todo, es para forzar su candidatura. Lo que quiere generar es una desinformación, quiere generar también un descontento en las Fuerzas Armadas. Tiene la característica de tener o ver alguna información y distorsionarlo para sacarles rédito político mintiendo. 12.41, estamos en la terminal metropolitana de la ciudad del Alto. ¿Qué pasa con la salida, Joana Cárdenas? Muy buenas tardes, decirles que a esta hora las salidas desde la terminal metropolitana a diferentes regiones del país se están realizando con total normalidad, no se han suspendido, los buses salen a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y, bueno, a esta hora vemos baja demanda de pasajeros y bastantes empresas que están peleando por conseguir algún pasajero para poder trasladar a estos destinos. No hay suspensión, todo está normal acá en la terminal metropolitana de la ciudad del Alto para que puedan dirigirse hacia los diferentes puntos del país. Muy bien, a tomarlo en cuenta entonces, la ATT también ha anunciado controles para aquellas empresas que pretendan subir el costo los pasajes señalando de que estos bloqueos y las marchas están dificultando su trabajo. Veremos qué es lo que sucede. Gracias, Joana, por la información. Hay más. Y vamos a hablar de las elecciones judiciales porque el Tribunal Supremo Electoral a través de su vicepresidente hoy se ha pronunciado dando algunos detalles dentro del calendario lo que falta rumbo al 1 de diciembre. Además anunció que se van a utilizar ese día dos papeletas. Entonces, el día primero de diciembre vamos a tener dos papeletas de votación, una del nivel nacional y una del nivel departamental. Es así que se van a elegir en estas cuatro instancias el 1 de diciembre. Eso es lo que queríamos informar, queríamos invitar. Estamos en la fase de procesamiento de registros después de que se realizó el empadronamiento biométrico. El Ceresi está llevando adelante el procesamiento de los registros y luego va a pasar a la fase de la conformación del padrón electoral que es el que se va a utilizar y se va a hacer conocer a los nueve tribunales electorales departamentales del país. Hoy miércoles es el último día para que quienes quieran postularse a Fiscal General del Estado puedan presentar todos sus documentos y papeles. Vamos a conocer cuántos se han inscrito hasta ahora. Hoy día termina el plazo de 15 días que era tema de recepción de la documentación de los postulantes al Fiscal General del Estado. A las seis y media de la tarde se van a cerrar las oficinas de la Comisión Mixta y después de eso ya no podrán presentar ninguna documentación y mañana ya tenemos nosotros la convocatoria para las nueve de la mañana. Vamos a trabajar en tiempo y materia tres días hasta el día sábado para verificar el tema de requisitos comunes específicos. Hasta el momento ya se tienen 34 postulantes que se han registrado para el Fiscal General. Calculamos que entre 50 y 70 pueden venir pero es posible que vengan muchos más. Aproximadamente como estamos registrando también lo tenemos sistematizado pero aproximadamente son ocho mujeres y el resto son varones. Vamos a revisar algunos datos características de la postulación y los requisitos por favor. ¿Hasta cuándo vence el plazo? Usted ya lo sabe hasta el 18 de septiembre se van a recibir las postulaciones. No habrá ampliación lo que han dicho las autoridades. Del 19 al 21 se revisarán los documentos que cumplan con los requisitos comunes y específicos que son bastante amplios. Seguimos revisando ahí está los datos. El 22 de septiembre se publicará la lista de postulantes habilitados eso a través de medios impresos para que lo tome muy en cuenta por favor. Y del 23 al 24 de septiembre se van a recibir las impugnaciones. Así le estamos reflejando un poco del cronograma para la selección postulación selección y posteriormente para conocer ya a los habilitados que aspiran a ser fiscal general del estado. Y a raíz de estas movilizaciones que se registran en el territorio nacional queremos saber cuál es la situación desde la terminal de buses. Estamos en vivo en el lugar. Federico Camacho contigo, por favor. Con total normalidad las salidas desde acá desde la terminal de buses de la ciudad de La Paz están dando hacia el interior del país en todos sus horarios. Lo reiteramos cualquier persona que desee viajar al interior del país lo puede decir sin ningún problema en los diferentes horarios que las empresas interdepartamentales tienen en este lugar. Hemos recibido también por parte de tránsito la terminal de buses ese reporte continúa el bloqueo en la carretera a lo que es Copacabana sin embargo cabe mencionar que otros conductores están optando por ir por el camino hacia Desaguadero para llegar a este destino que es lo reiteramos Copacabana entre tanto para toda la población que desee viajar a los nueve departamentos a los ocho departamentos mejor dicho lo puede hacer con total normalidad desde este punto desde la ciudad de La Paz y tú puedes ver personal de tránsito también que está en este lugar y que bueno nos ha brindado esta información muy valiosa para que las personas que dudaban quizás en poder trasladarse a otro departamento lo puedan hacer con total normalidad compañeros bien Federico muchas gracias salidas con normalidad se lo reiteramos por si usted tiene que realizar algún viaje esa es la situación desde la terminal de buses en La Paz nos trasladamos ahora a la carretera para saber cómo está la marcha Donato Hannover nos informa ya la marcha sin Evo Morales Donato muchas gracias es la carretera La Paz Oruro acabamos de pasar la población de Belén acá la marcha continúa su paso y en la misma todavía está Don Evo Morales está participando se ve todavía claramente que hay algo de agitación está emitiendo unas palabras nosotros escuchamos a Evo Morales desde la marcha pasando Belén mucho depende de ellos como asuman la responsabilidad la marcha usted va a seguir o va a cumplir lo que se ha anunciado la mitad de ahí hace un momento ya dije bien clarito yo voy a dejar la marcha pero dejo en consideración del Estado Mayor del pueblo llegando a una reunión ellos decidieron usted va a replegar pero la marcha va a continuar la marcha con Evo sin Evo va a continuar la marcha no es del Evo es del pueblo boliviano hasta qué hora estaría acompañando usted la marcha este tramo este tramo hasta la huachaca sí la huachaca sí muchas gracias muchas gracias a don Evo Morales por las palabras que ha admitido hoy acompaña a don Evo Morales hasta la huachaca sin embargo nos ha anunciado que la marcha va a continuar es así como continúa esta movilización esta marcha rumbo a la sede de gobierno en la segunda jornada con importantes noticias que no le cambian por lo menos al objetivo que se tiene de la misma no sé si hay alguna consulta desde estudio gracias don Nato nos ha sorprendido porque bueno hace unos instantes habíamos escuchado lo que dijo pero si nos confirman que esta tarde él deja definitivamente la marcha en manos del Estado Mayor del pueblo porque ha sido satanizado ha dicho ha sido penalizado y criminalizado por eso ha tomado la decisión de dejar esta tarde la marcha cuidado no se deje llevar por la desesperación les robaron 20 mil dólares fueron convencidos por falsos librecambistas cayeron en la trampa así es esté alerta por favor un hombre fue tentado por estos delincuentes quienes le ofrecieron cambiar 22 mil dólares aproximadamente bueno un costo relativamente bajo ¿no? entonces él acudió hasta este lugar y lamentablemente fue víctima de robo nueve bolivianos más o menos era el tipo de cambio que le ofrecían y claro esto sonó bastante tentador y bastante atractivo para esta persona que sí evidentemente tenía una importante suma de dólares en su poder bueno fue asaltado vea lo que sucedió trajimos un monto para poder hacer la compra de 22 mil dólares nos mostraron los dólares y ese rato nos redujeron continúa la locura por el dólar buscaban cambiar la moneda americana encontraron un precio muy atractivo y realizaron una transacción exitosa nos llevó la tentación primero que hacer por la oferta del tipo de cambio que nos ofrecieron y el día lunes hicimos una transacción donde realizamos compramos seis mil dólares y el día martes nos volvieron a contactar para poder comprar un monto mayor cambiaron a 970 de boliviano por cada dólar cegados por este precio tan atractivo se tornaron precisamente a este edificio al tercer piso donde realizaron la primera transacción pero nunca se imaginaron lo que sucedería nos dieron a 10 después nos rebajaron a 970 el día martes bueno nos han reducido trajimos un monto para poder hacer la compra de 22 mil dólares y pasamos al departamento y bien pasamos nos sentamos nos mostraron los dólares y ese rato nos redujeron una tercera persona más que se encontraba ahí en el departamento con armas blancas los tres portaban cuchillos las víctimas amenazados con cuchillos y maniatados quedaron en diferentes cuartos en el tercer piso de este edificio los delincuentes salieron por la puerta trasera del condominio precisamente esta bordeando todo lo que significa el cerco de la zona evitando que las cámaras de seguridad puedan captarlos nos han manateado ahí adentro cada uno a un departamento a un cuarto y yo logré desamarrarme después llamar para que me puedan abrir con Sergio fugaron por la parte de atrás del edificio que da la calle Tarija según la administración del edificio estos delincuentes alquilaron un departamento en el tercer piso por 10 días posteriormente del atraco huyeron con un botín de más de 200 mil bolivianos la verdad que solo lo habían alquilado por 10 días no tampoco nos dieron más detalles eran de tres blancas eran dos personas y el tercero encapuchadas se imagina estar en esta situación así como este señor que ha sido víctima de robo hay que estar alertas por favor porque puede ser el ahorro de toda su vida o de su negocio imagínese y que le roben de esta manera gracias a los reporteros al día de Cochabama nos han enviado estas imágenes en una zona en una calle muy céntrica en Cochabamba mire como operan ellos están llevando todo el dinero en esta bolsa bolsa de mercado que están utilizando ellos están con gorra y ahí se van de este lugar reitero es un edificio en pleno centro ahora usted seguramente se preguntará o no va a desconfiar cuando estos hombres le ofrecen una cifra tentadora pero por otro lado le dicen nos vamos a encontrar en un lugar muy céntrico donde va mucha gente en un edificio pero todo era para robarle lo maniataron usaron violencia para llevarse una fuerte suma de dinero más de 20 mil dólares pero hay más a propósito porque a ver la policía ha identificado algo un modus operandi en el que estaría interviniendo una banda de delincuentes extranjeros que se hacen pasar por libre camisas y le cuento algo más están alquilando departamentos que luego lo convierten en una casa de cambios vale decir que estos colombianos han ofrecido venderle 6 mil dólares a 970 inmediatamente se hace la transacción la víctima llama nuevamente al extranjero quien deliberadamente le deja su número telefónico y le pregunta si tiene aún más dólares para cambiar el extranjero le dice claro que sí tengo 50 mil dólares y le manda una fotografía de una caja fuerte con dólares ahora que ya has conseguido más dinero y por seguridad no es bueno que hagamos la transacción en la calle entonces vas a tener que venir a nuestro departamento donde vivimos lo que de por sí ya le da más seguridad a la víctima y es en esa circunstancia que se presenta en un edificio sube a un piso 11 toca la puerta ingresa y una vez al interior de este de este departamento cuando los delincuentes se deshidran de que ha traído el dinero inmediatamente de los cuartos adyacentes del mismo departamento salen tres sujetos todos de nacionalidad extranjera lo reducen lo maniatan le quitan su dinero e inmediatamente desaparece vamos a repasar el panorama internacional para mostrarle lo que está sucediendo en Zimbabue y esta determinación por parte de los gobernantes el sacrificio de doscientos elefantes aproximadamente pero usted me dirá por qué para qué para darle alimento a la población que está azotada desde hace meses por una sequía impresionante que por el momento no tiene avisoramiento de que vaya a ser superada las autoridades han implementado diferentes políticas y entre ellas esta última determinación que evidentemente ha generado reacciones en el mundo en ONGs y en sectores ambientalistas y animalistas continúan los ataques que se van desarrollando en el ámbito internacional esta vez en la región de Tiber que albergaba misiles si es un ataque con drones que se ha desarrollado muy cerca a la capital rusa en Moscú un diámetro de seis kilómetros estaba ardiendo completamente habían en este lugar diferentes depósitos con misiles que generaron a raíz de este bombardeo con drones una explosión impresionante en Moscú y atención porque el gobierno cubano ha anunciado la reducción del gramaje del pan de subsidio que se asigna a las familias esto ha generado reacciones esto a raíz de la escasez de harina el gobierno ha anunciado otras políticas que se van a asumir para que esta medida no se prolongue por mucho tiempo sin embargo ya el anuncio oficial fue desarrollado este 12 de septiembre por el gobierno cubano reduce entonces el pan el gramaje por la escasez de harina en Cuba y atención porque los reporteros al día esto en la zona valiviana están enojados ya no pueden con el mal olor y además con la falta de limpieza porque ve a continuación reporteros express tengo una denuncia vecinos de la zona valiviana avenida pucarani esquina chachicala tenemos nosotros el problema de las bocas de tormenta que están inutilizables llenos de basura ya se aproximan las lluvias esto va a rebalsar son tres años que las autoridades no hacen el respectivo mantenimiento a estas bocas de tormenta tenemos alrededor restaurantes en la esquina venden jugos y esto acarrea muchas enfermedades nosotros pedimos a las autoridades que corresponda por favor hacer el respectivo mantenimiento de estas bocas de tormenta aquí lamentablemente hace años hace tres años que tenemos el alcantarillado todo lleno de basura el olor es insoportable aquí no se puede soportar el olor ya se encuentra en la zona valiviana avenida pucarani en teachachicala por favor pedimos que vengan a hacer la limpieza porque no es de ahora ya habíamos mandado varias veces muchas citaciones exigimos la limpieza de nuestra boca de tormenta reiteramos en la zona valiviana así que por favor a las autoridades pedimos que atiendan esta demanda hace rato ya que los vecinos se vienen quejando y están enojados e indignados oye nosotros somos los mismos culpables vania sin duda quienes ensucian estas canaletas estas bocas de tormenta usted nosotros es fácil botar en la basura ¿no? para que luego se descomponga y ahí viene el mal olor pero también las comerciantes ojo con ellos sí, 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 sí exactamente botan ahí todo lo que les da la gana qué horror hablemos de otro caso que realmente es indignante y aquí tenemos que advertirle las imágenes y la historia pueden dañar su sensibilidad así es mire esta es una imagen muy dolorosa que ha indignado a los reporteros al día y nos piden hacer una investigación se trata de un vehículo que pasa por encima de un perrito que estaba recostado prácticamente en medio de la vía sí, es un perrito que pertenece a una familia en esta zona pero quienes provocan este hecho y además después se van sin auxiliar al perrito son efectivos policiales aunque usted no lo crea y que pertenecerían aparentemente al penal de Cantumarca porque esto ha ocurrido en Potosí mire lamentablemente que hemos visto esas imágenes hemos tratado de que de distorsionar un poco la imagen del animalito esta falta de auxilio ha sido tremenda el perrito falleció en el lugar no podemos permitir que en este caso el que ha atropellado ni siquiera haya frenado el vehículo para poder auxiliar a este animal lamentablemente el perrito fallecido casi en el acto y la familia lo habría enterrado esta patrulla ha sido plenamente identificada corresponde a lo que significa justamente el centro penitenciario de Santo Domingo de Cantumarca de la cárcel pues imprimió una gran velocidad posiblemente no se fijó la presencia de este animalito justamente al medio de esta calle correspondiente sin embargo lo que llama poderosamente la atención es que al momento del atropello este efectivo policial esta patrulla no brindó el auxilio correspondiente se ve el dolor se nota que hay espacio en el lugar quien estaba conduciendo podía hacerse a un lado podía tocar la bocina para que el perrito se mueva pero lamentablemente esto no ha sucedido en Bolivia está vigente la ley 700 que justamente protege a nuestros animales de estos hechos que llaman poderosamente la atención este efectivo policial ahora va a atravesar un proceso penal por biocidio pero además el comando departamental de la policía de Potosí tampoco va a dejar impune a ningún efectivo ciudadano que cometan estos hechos se le está iniciando también un proceso administrativo identificado que este motorizado corresponde al recinto de Santo Domingo de Cantumar que ya se han hecho todas las diligencias en la vía administrativa y en la vía penal también ya el investigador ya ha hecho el registro del lugar del hecho ya se han tomado algunas entrevistas para que bueno con un informe ponga conocimiento del ministerio público información de último momento habla Andrónico Rodríguez escuchemos y hablan de golpe de estado y y ruptura del orden constitucional y acortamiento de mandato yo quiero expresar con mucha vehemencia que no soy parte de ningún plan y no me voy a prestar a este hecho de supuesto plan maquiavélico que desembocaría en un golpe de estado o la renuncia del presidente vicepresidente como bien lo afirma el propio gobierno porque yo el 2019 como dirigente en su momento denuncié de la ruptura del orden constitucional en nuestro país y salí en defensa del mandato constitucional de los cinco años del presidente Evo Morales en ese entonces y hoy no puedo ser indiferente y expreso mi profunda convicción y compromiso de respeto a la constitución política del estado al mandato constitucional y por supuesto a la democracia me preocupa las denuncias de los ministros que salen en cadena todos los días de que la marcha el Evo la renuncia y Andrónico asume para viabilizar su candidatura yo le emplazo a que demuestren si tienen pruebas fehacientes contundentes y objetivas presenten y demuestren todos los detalles si existe ese plan maquiavélico primero dicen que existe un plan maquiavélico después dicen después de ver mi presencia en el inicio de la marcha ah como Andrónico ha ido a la marcha se confirma el plan si desde el gobierno están con la plena seguridad y confirman con tanta con tanta seguridad demuestren semejante inteligencia las fuerzas armadas y policía boliviana demuestren todos los detalles del plan maquiavélico si existe yo no estoy de ninguna manera eh desde este espacio promoviendo este tipo de planes de generar condiciones para movilizaciones obstaculización desde esta instancia o promover incitar a movilizaciones para que desemboque en un en una en una renuncia tanto del presidente vicepresidente y después que yo asuma y pueda viabilizar de ninguna manera entonces por eso es importante que desde el propio gobierno si tienen la plena seguridad de que esto existe presenten y en plazo no solamente pueden basarse en informaciones falsas especulaciones o declaraciones de la prensa cuando tenemos en este momento temas de interés nacional temas de interés común no podemos hacer anuncios distractivos de ocuparnos y preocuparnos de Evo y la marcha todos en sintonía hasta la propia derecha la marcha avanza de manera pacífica de por medio hay un pliego hay una demanda que no ha sido respondida de manera objetiva alguna cosa es que se ha presentado una carta y que se la haya devuelto otra carta como si fuese examen escrito aquí estatus dispuesta no vamos a generar condiciones de estabilidad social y política si vamos a actuar de esta manera por eso yo le pido al presidente y al gobierno nacional para evitar mayores medidas de presión mayores conflictos sociales en nuestro país a convocar a un diálogo abierto con una agenda abierta es necesaria definitivamente empezar a discutir todos los puntos que está plasmado en el pliego y se pueda demostrar en ese espacio de cara al pueblo punto por punto y no estar acusándonos detrás de las cámaras y micrófonos denuncias de plan maquiavélico denuncias de golpes de estado de rupturas del orden constitucional acusando desde el gobierno hacia la marcha y de manera muy pero muy responsable también quiero expresar lo siguiente todas todas esas organizaciones que en este momento están en las carreteras son los que han hecho más trabajo político y campaña política para que ustedes los del gobierno ahora están donde están y a mí me consta arriesgando mi salud y mi seguridad yo he tenido que dar vuelta todo el país con el único objetivo de que el más y pcp retorne al poder y Evo retorne a la patria y para esto entre compañeros estemos en esta situación tan tenso ocupándonos en cuestiones de forma olvidándonos temas de fondo que de verdad interesa al pueblo boliviano por eso es importante que el propio gobierno reflexione y actúe con mucha humildad y sabiduría a la hora de enfrentar cualquier conflicto parte de las declaraciones del presidente de la cámara de senadores Andrónico Rodríguez dice para evitar mayor conflicto entre estos sectores sociales le pido al gobierno poder convocar a un diálogo abierto con agenda abierta es lo que manifiesta el presidente del senado y seguimos hablando de este tema porque el presidente del tribunal supremo electoral dijo que no es momento de hablar de candidaturas el órgano electoral no actúa bajo ningún tipo de presión sin embargo nos sorprende y nos llama la atención que se hable de habilitación o inhabilitación cuando no se está en un proceso electoral y la única autoridad competente para definir la habilitación o la inhabilitación de candidatos candidatos en procesos electorales es el órgano electoral y el órgano electoral con seguridad cumpliendo el debido proceso garantizando siempre el derecho a la defensa y garantizando la supremacía constitucional ante todo respetando ese bloque de constitucionalidad y la propia constitución en su momento se va a pronunciar mientras no existe un proceso electoral en curso no existe una convocatoria o un calendario electoral no se podría hablar de candidatura la intolerancia es terrible vea lo que ha sucedido en Sucre cuando mujeres si se acercaron hasta una vivienda decidieron hacer sus necesidades en la puerta de ese lugar la dueña salió claro enojada junto a su hijo para reclamarles pero miren los golpearon si las mujeres los agredieron estamos hablando de una persona de la tercera edad y su hijo que terminaron en el hospital en breve tenemos los detalles vamos a ver cómo está el centro paseño complicado caótico y con tránsito casi paralizado vean ustedes cómo están las principales arterias en el sector de la Mariscal Santa Cruz con poco movimiento digo de los vehículos que están ahí parados aguardando los semáforos para poder avanzar de seguro hoy la zona de Miraflores también va a estar caótica que tome previsiones a partir de las 5 o 6 de la tarde se van a cortar algunas vías por el clásico paseño el clásico de la solidaridad vamos a ver cómo está la Mariscal Santa Cruz y la Almirante Ground también con bastante circulación a esta hora otra de las cámaras por favor señor director seguimos repasando para que la gente tome previsiones calle Colón avenida Camacho de igual manera trancado y con tránsito bastante lento tome previsiones así está la paz hoy séptimo día de bloqueos en Caracara y más de 3 mil toneladas de residuos en la ciudad calles inundadas de desechos y mal olor conviviendo con la basura ahora se va a enterar cómo está Cochabamba y es que es un horror porque estamos hablando de 4 mil 200 toneladas de basura que se han acumulado en las calles de la ciudad la gente está yendo a trabajar en medio de la basura respirando ese mal olor que despide la basura algunos algún personal de Emsa trata de reducir el impacto de la contaminación en los lugares donde se están juntando los desechos pero realmente caótica la situación no, no es bien el olor no te deja están peor están peor todo hay que acincunar náuseas náuseas dolor de estómago malestar es lo que trae esta cantidad de basura que se va acumulando en diferentes calles de la ciudad y son más de 4 mil toneladas de basura que se acumulan así convirtiéndose en focos de infección olor a la fuerza tiene que recoger de eso nos comemos no, no es bien el olor no deja porque y esto puede ser para la salud de la gente va a ser muy mal así para los niños también que están estudiando mira como ha amanecido el mercado en este caso el mercado San Antonio porque está lleno de basura esto debido a que se cumple ya el séptimo día de bloqueo en lo que es el botadero de Caracara ha tenido que llegar personal de Emsa miren en este momento para poder bueno amontonar en realidad la basura para que en este por aquí por allá la basura sí para que la gente pueda circular y los mismos casos ¿no? ¿cómo están otros puntos? uh están peor están peor todo hay que asinconar hemos llegado hasta las instalaciones de Emsa el lugar donde se encuentran más de 80 camiones acumulando basura debido a que estos no pueden ingresar al botadero de Caracara se están tomando previsiones y realizando también las fumigaciones de estos camiones para evitar estos focos de infección que pueden afectar también a la zona como pueden ver todos los casos están con basura totalmente llenos de basura y nosotros tenemos que estar tomando estas medidas de bioseguridad para también proteger a la OTB ¿no? entonces estamos fumigando esto es contra los vectores para que los vecinos estén seguros si no haya ningún tipo de enfermedades y todo eso y se controla también lo que es el olor hay mucha preocupación imagínense si así están las calles en Cochabamba en el hospital Viedna el depósito también ha colapsado estamos con Tatiana desde el lugar Tati estamos en el depósito de desechos finales del hospital Viedna en este caso y hay preocupación porque este ha colapsado estamos al 100% doctora preocupación por lo que ha ocurrido estamos con la directora justamente de este nosocomio ¿ya ha rebasado la capacidad de este hospital? si ya se ha rebasado ya están todos los contenedores llenos tanto de los residuos comunes como los residuos biológicos nosotros como institución vamos a presentar una solicitud ante Emsa para que vean ellos la manera más factible de ayudarnos con la disposición sobre todo de los residuos infecciosos ¿cuánto genera por día el hospital? son aproximadamente 300 kilos a 500 kilos entre todos los hospitales ¿cuánto ya se habrá acumulado? pues por lo menos han de ser unas 3 toneladas ¿no? de los días que llevamos del paro ¿es un foco de infección? claro se puede constituir un foco de infección sobre todo por la descomposición de los residuos biológicos ¿se necesita un tratamiento especial? claro y ese tratamiento especial lo realiza Emsa pues nosotros por eso vamos a hacer nuestra solicitud de que ellos tienen que resolver este problema tienen que buscar maneras seguramente tienen algún otro lugar donde puedan llevar este tipo de residuos especialista doctora ¿qué podemos decir ante esta contaminación que está viviendo Pechabamba por la basura? pues pedirle a la población que nos concienticemos y que por favor no arrojemos basura a la calle de por sí ya tenemos la contaminación del medio ambiente y además este problema de contaminación con basura nos cuidaremos entre nosotros los pobladores de cercado eviten botar la basura en áreas públicas en puertas de las escuelas en la puerta de los hospitales y el aseo no el aseo de manos evitar que los alimentos sean invadidos por insectos porque esto puede dar lugar a infecciones gastrointestinales sobre todo gracias directora esa es la preocupación así es como se encuentra el depósito justamente del hospital bien en este caso son al menos tres toneladas de basura que se han acumulado acá en estos siete días y ¿qué pasa? esto es lo que más riesgo tiene por eso están justamente en bolsas rojas porque son los desechos infecciosos que necesitan un tratamiento especial y que lamentablemente tampoco pueden ser recogidos porque deben ingresar a un depósito final en lo que es el botadero de Caracara y lamentablemente no se lo puede hacer este es el panorama ha colapsado el depósito final del hospital bien más están al cien por ciento y este es un riesgo también para la zona para el mismo hospital y para los pacientes que reciben atención en el lugar esta cifra que estamos viendo en pie de pantalla es sorprendente más de cuatro mil toneladas de basura en las calles alguien tiene que darle una solución a esta problemática que es permanente el cierre del botadero de Caracara ojalá haya una solución estamos con nuestra campaña y sabe que tengo el corazón así desbordando de alegría porque sabemos que usted está haciendo todo lo posible para que podamos aumentar nuestra cifra en nuestra cuenta y ahí está el QR cuenta administrada y no voy a acaso de decirlo por el Rotary Club Santa Cruz gracias simplemente gracias a usted querido boliviano a usted querido paseño y a todos quienes se han sumado en esta gran movida de la red bolivision leemos el monto Miriam ¿te parece? por favor atención momos y platillos tenemos 148 mil 534 bolivianos con 92 centavos 148 mil 534 realmente esto nos agrada nos llena de realmente de mucha alegría de mucha esperanza gracias Bolivia una vez más gracias por este apoyo gracias por la confianza como siempre todas las campañas de la red bolivision se desarrollan al 100% con transparencia exactamente y por la transparencia cuando usted ingrese al QR por favor verifique que esté a nombre del Rotary Club Santa Cruz porque hay personas que han estado intentando utilizar nuestro logo poner su propio QR para estafar no señores por favor mucho cuidado con aquello ese es nuestro QR y este QR usted lo va a poder encontrar incluso en nuestra página correcto lo tiene en la página oficial que es www.senosquemelalma.com o claro también puede aprovechar en nuestras ediciones de noticeros al día de al día a tu día aquí en vivo también porque lo vamos mostrando de manera constante para que usted sepa que ese es el QR habilitado exactamente y ojo a quien se le ocurra hacer alguna avivada que se yo o estafar con nuestra campaña mucho cuidado porque la policía le está viviendo hay sanciones ¿cuáles son las sanciones a las personas que están duplicando el código QR de nuestra campaña si nos quema el alma? estas son las declaraciones del encargado de la división de cibercrimen de la policía boliviana para saber qué delito estarían incurriendo este es un delito de estafa si ha habido víctimas que han llegado a depositar montos de dinero a este QR que usted me indica tienen que apersonar a las oficinas de la FELCC para sentar la denuncia se va a poder averiguar mediante las investigaciones ya sea por el tema del QR o por el tema de la cuenta con los requerimientos fiscales una vez apertura el proceso se va a seguir la investigación uno sería eso verificar el nombre de la persona que está publicando pero es mucho más efectivo como les decía al momento de hacer el escaneo de cualquier QR que nosotros podemos ver quién es el nombre del destinatario alguna persona que quiera donar ahí va a salir un nombre obviamente y preguntar incluso al canal se puede preguntar por los canales oficiales los medios decir esta persona es el nombre del destinatario de lo que estamos donando para la campaña es una capa adicional de seguridad que siempre que tenemos que tener en cuenta por la seguridad la previsualización del celular nos va a decir todo del QR prevenir a la población en general que no deposita montos de dinero a QR que no conocen o que no tengan conocimiento que sea efectivamente la cuenta de la persona o a la institución que va a destinar el código QR que circula en redes sociales nos da la cuenta de José en este caso después de escuchar a los profesionales y a la policía tome sus recaudos correspondientes y verifique los datos antes de realizar su donación hay que destacar desde todo punto de vista también la solidaridad de diferentes empresas instituciones personas y si hablamos del deporte ustedes lo saben muy bien de que ya hace algunos días algunos equipos de fútbol han realizado campañas con sus recaudaciones pero hablar de un clásico nacional estamos hablando de una asistencia masiva 10 strongers es local por administración del partido y bueno ellos se han sumado a nuestra campaña se los une ese señor nuevamente no es la primera vez y la gente podrá realizar sus aportes a nuestra cuenta que permanentemente se le enviamos en nuestras pantallas será una vida experiencia además con los jugadores que se prestaron para realizar mensajes de motivación para que puedan aportar nuestra campaña definitivamente sí Richard ellos nos recibieron con puertas abiertas con muchas ganas de poder sumarse a la campaña entendiendo que incluso hay jugadores como Roca que es oriundo de Pando de Cobija que también está muy triste y sufriendo por lo que está sucediendo en su región así que ellos sin lugar a dudas se suman así nos que me la denos más detalles por favor a ver cómo va a ser bien está del local 10 strongers 10 strongers ya había anunciado el otro día que se iba a aportar con que has dicho clásico de la solidaridad ¿verdad Luciana? pero cómo va a ser cómo tenemos que hacer los que vamos a ir al partido mira en todas las puertas van a estar nuestros banners para que la gente pueda hacer la don donación a través del código CUERE si no quiere hacerlo por código CUERE puede llevar alimentos no perecederos gotitas para los ojos agua hidratantes arroz fideíto un poquito lo que le sobra en casa créame que va a servir de mucho nosotros vamos a estar con estos puntos de acopio en las puertas recibiendo la donación de todos los hinchas paseños lo mejor que tiene el tigre es su gente su gente solidaria te invito a que seas parte del superclásico nacional y de la campaña en beneficio de los damnificados por los incendios en la amazonía y por los héroes que están sofocando el fuego entrega tu donativo que estará ubicado en los puntos de acopio en las puertas del Hernando Siles se nos quema el alma pero juntos podemos actuar gracias como siempre gracias gracias de todo corazón más allá de los colores yo creo que el hincha celeste también irá hará su aporte agarrará el teléfono vamos a tener de estos rollers que nosotros llamamos acá en cada una de las puertas agarrará el teléfono el QR y aportó 5 bolivianos bienvenidos 10, 20, 30 lo que quiera depende organícese con la familia con los amigos con los chicos para llevar algo lo necesitan desde un botiquín algún alimento todos los insumos van a ser bienvenidos gracias se nos quema el alma la campaña de la revolución con todas las instituciones que dicen aquí estamos y aquí actuamos a propósito de actuaciones voy con las alineaciones de los equipos si les parece vamos a reparar a repasar los 11 de cada uno de los equipos como propone The Strongest y Bolívar cada uno de sus en seguida voy con eso me dicen bueno si voy más adelante con las alineaciones ¿le parece? señorita por favor ahora sí lo que pasa es que están haciendo su aporte los chicos del Tigre ¿no? y bueno llegan pero llegan Vizcarra en el arco vamos con Bustos que va por el carril derecho hay Marcos si no Roca Cuidor Urcino vuelve Urcino Michael Jason Chura Rascaita y Bruno Miranda Quique Triverio espera la banca de suplentes ¿sí señor? ¿qué dice empieza Quique en la banca? no nos practicó con normalidad me preguntan ¿por qué? vamos con Bolívar sí muchos jóvenes pero jugadores que sí le pueden dar la talla de este clásico claro que sí Cordano Jesús Sagredo Orihuela José Sagredo Valluis Paz Tonino Erwin Vaca Ramiro Vaca Velázquez además de Oviedo y Yomar Rochas bueno ahora sí vamos venga ¿qué les parece? aquí tenemos usted podrá encontrar cada una de las puertas del estadio Hernando Cires nuestro roller hoy Miren va a aportar Luciana también Irán al clásico también Vania va a disfrutar de clásico me dice no yo porque me estás haciendo aportar doble no importa lo puede hacer dos, tres, cuatro las veces que usted quiera hasta de Nación Económica aquí tenemos nuestro QR Cero que el alma sí señor la campaña de la revolución y del clásico el clásico de la solidaridad porque esto vale más que un partido de fútbol y atención porque estas imágenes han causado indignación en Sucre y a nivel nacional se trata de una persona de la tercera edad una señora que junto a su hijo salieron a reclamarle a cuatro mujeres que estaban haciendo sus necesidades en su puerta enojadas salieron y estas muchachas reaccionaron de esta manera mire comenzaron a golpear al hijo de la señora y ella por defenderlo también recibió varios golpes la señora terminó en el hospital terrible lo que ha pasado vamos con el reporte porque hay repercusiones a propósito de este caso así aprendí a tres personas sentiendo que una se da la fuga ella está dedicada puesto de que en el informe social se puede evidenciar que ella ha salido también de una operación reciente la fiscalía departamental ha confirmado que de las cuatro denunciadas tres ya fueron arrestadas y están esperando la audiencia de medidas cautelares entre tanto una de ellas ha escapado la víctima la adulta mayor tiene 10 días de impedimento quien ha sido víctima de agresión el día domingo a promediar las 10.30 de la noche en la cual estas cuatro mujeres consumían bebidas alcohólicas en la puerta o en el domicilio particular de la señora la víctima la cual bueno las que pretendían realizar sus necesidades biológicas en la acera y es que provoca la reacción en este caso del hijo y de la adulta mayor quien ha sido defendida por su hijo quien también ha sido agredido al efecto una vez estos logran ingresar al domicilio y cerrar la puerta estas personas empiezan a botar viebras contra el muerto y hay que sentar lo más precedente a este tipo de personas inescrupulosas que al calor del consumo de bebidas alcohólicas reaccionan de esta forma y hacen que lamentablemente estén en esta situación el público ha procedido a imputarles por delitos de lesiones graves y leves interpretados contra la persona adulto mayor usted que está en casa seguramente tiene una gran indignación porque a ver son personas mujeres cuatro que beben ahí deciden perdón lo voy a decir deciden orinar ahí mismo por Dios es decir que pasa aquí tenemos ese problema en la ciudad de la paz en Sucre es igual tenemos un problema en la cabeza no es cierto no hay baño público señoritas o señoras estas cuatro mujeres que han agredido a esta persona de la tercera edad y también a su hijo pues ahora van a tener que enfrentarse a la justicia pero que dijo la justicia Roberto Carlos nos informa Roberto si estas imágenes se han dado la vuelta prácticamente a todo el país la agresión de estas cuatro mujeres a una adulta mayor y a su hijo estamos con el director de la fuerza especial de lucha contra el crimen ya se han llevado las medidas cautelares ¿cuál es el resultado? si el día de ayer se han llevado a cabo las medidas cautelares donde el juez dispuso la detención domiciliaria de estas personas con escuelta policial permanente y sin derecho a la salida laboral bueno coronel entendemos que son hermanas estas tres mujeres pero también existe una cuarta involucrada una cuarta agresora ¿cómo se está trabajando para identificarla? si tenemos ya bastante información yo creo que en el transcurso del día o tres hasta mañana ya vamos a dar con el paradero de esta persona porque así tenemos buena información para identificarla coronel ¿cómo se encuentra la víctima? ¿tuvieron acceso a ella? ¿alguna declaración? si bueno como toda persona ya es una persona de la tercera edad tiene 66 años está realmente bueno tiene algunos traumas ¿no? porque ha sido agredida por estas personas y por el tema de su edad también está un poquito delicada tiene 10 días de impedimento lo que también ha llevado a que el juez asuma esta determinación ¿no? de medida cautelar coronel perfecto muchísimas gracias por la información esto es entonces lo que nosotros le damos a conocer desde la capital respecto a este hecho de agresión adulta mayor como usted lo ha visto en estas imágenes que realmente conmocionaba la capital a ver no sé si ustedes están de acuerdo con que se les haya dado detención domiciliaria porque incluso la patean a la señora han agredido la casa han lanzado piedras detención domiciliaria yo creo que más bien ese es una un castigo muy leve deberían haberlas puesto a limpiar baños públicos para empezar nota se nota que estas mujeres son violentas ¿no? totalmente estamos bajo los efectos del alcohol no señoritas ese no es un pretexto porque se nota como incluso agreden al hijo de esta señora ella sale a defenderlo y también recibe los golpes le jalan el cabello no terrible hacen caer al piso la patean y estaban muy violentas como tú bien decías lanzaban piedras para quebrar los vidrios de la casa y ahora resulta que van a estar ellas felices de la vida no nos parece es una falta de respeto total el hecho a ver de consumir bebidas alcohólicas en la calle si lo estaban haciendo y en todo caso utilizar la vía pública para sus necesidades y sobre eso enojarse sobre eso reaccionar de esta manera tan violenta es una barbaridad si tienen problemas tienen problemas con las bebidas alcohólicas no me vengan a decir que solamente ha sido por el momento no señores cuando uno se torna agresivo de esta manera no entiende razones tienen problemas con las bebidas alcohólicas agresivo es cochino exacto exactamente orinar en la calle de paso y agredir golpear no que pasa pues con las autoridades detención domiciliaria nada más Bania no se que dice tú no no para nada hay mucha gente que está indignada pero sabes hay también el castigo social porque estas imágenes han sido viralizadas se ha identificado a estas mujeres y bueno Bania a la siguiente copa o la siguiente botella se van a olvidar del castigo social yo te aseguro ojalá que no pero bueno ahí está la situación ojalá no se repita la misma porque ¿qué haría usted si vienen a hacer sus necesidades de la puerta de su casa? se enoja claro reacciona por supuesto pero nadie se imagina que va a pasar esto agua fría mantener el recuerdo de un ser querido a través de algo artístico Bania ¿qué te parece? eso no tiene precio definitivamente ¿no? tenerlo siempre en tu hogar o a donde vayas me parece algo increíble con una realidad que realmente sorprende son retratistas vamos a verlo Dios me ha dado el don me empecé dibujando mis primeros trazos con caricaturas inmortalizarlas a sus familiares se imaginan inmortalizar a uno de sus seres queridos en uno de estos retratos Iván Alegría es un talentoso joven artista plástico que permite realizar estas maravillas cuando tuve mis 8 7 6 años me daba de cuenta que tenía ese cierto interés por el arte visual por el arte plástico lo más difícil es hacerse reconocer ok lo que yo siempre motivo a mis estudiantes es eso poder hablar dialogar socializar comentar sobre su obra de arte se vive claro que sí mira que te comento que me dedico plenamente a esto me dedico a hacer trabajos pedidos y a dar clases motivos a mis estudiantes a que ellos puedan vender su obra de arte porque es bien difícil vender sí pero los coleccionistas los clientes están ahí solamente están esperando que tú puedas de repente perfeccionar la técnica para que ellos puedan adquirir sus trabajos así que sí se puede ¿cómo es tu profesor? paciente siempre me dice que hay que confiar en el proceso ¿qué detalle le vas a poner adicional? le voy a poner los brillos las sombras ¿cuánto tiempo aprendiendo dibujo arte? es una pasión que yo tenía desde pequeño está aún aprendiendo así que es como una esponjita que absorbe todo el conocimiento que uno le puede dar entonces son mis preferidos ¿por qué? porque puedo indagar todo y puedo enseñarles todo lo que yo tengo como conocimiento la inspiración que yo siempre imparto a mis estudiantes es las mujeres de la ciudad del alto y la ciudad de la paz esta persona esta abuelita estaba haciendo fila para su panetona y chocolatada entonces de algún modo me interneció mucho y lo quise inmortalizar a través de mis obras ¿no? Bania mira yo ya encontré una foto que quiero inmortalizar con una persona muy querida y de hecho voy a hacer el pedido con estos artistas se puede porque entre colores talento y arte si vas a tener un recuerdo que va a perdurar para toda la vida y me gusta y me gusta mucho porque también estos artistas están replicando su talento a otros a los niños para que puedan aprender seguro que sí y resaltamos mucho el talento de la gente bueno seguimos con nuestra campaña aquí tenemos 10 tron escena local frente a un bolívar un clásico siempre tiene ribetes importantes sí señor que tienen que ver con la solidaridad en este caso más allá de la entrega me confirma la dirección tanto del tire como de bolívar pavir y en puerta bustos aymar jucino roca cuellar ursino michael jason chura arrascaita bustos y chura son los juveniles en el equipo bolinegro bruno miranda en el ataque los 11 posibles titulares de ismael rescalbo mientras en bolívar que tiene que ser muchas maldificaciones robato los tendrán igual y jose sagredo como los centrales jesú va por la derecha y luis fernando pas por la izquierda en la mitad del campo de juego tonino ervin vaca que tuvo un gran desempeño de la selección jugando justamente en esa ubicación junto a ramiro vaca que a propósito se queda en bolívar no se va a marruecos jomar rocha por la derecha el papo por la izquierda y oviedo como centro atacante el 11 titular del equipo celeste y ahora cuando usted vaya al estadio váyase un poquito más temprano porque podrá ir a cualquier puerta de ingreso del estadio miraflorino y podrá ver este sello se los queme el alma va a encontrar este roller puesto en cada una de las inmediaciones del estadio y además con personal acreditado de nuestro medio de comunicación entonces usted agarra deja su botellita de agua deja su botiquín deja su alimento o si quiere directamente a través del cuere hace su donación todo es bienvenido ya tenemos más de 148 mil bolivianos este viernes realizaremos las primeras entregas nos iremos a la chiquitanía que es lo que necesitan ellos ojo que cuando usted haga su depósito en el cuere el destino tendrá que ser el Rotary Santa Cruz también tenemos el número de cuenta para quienes prefieren hacer su depósito en el banco por favor del banco mercantil en moneda nacional este es el número 4010 853355 ya sabe verifique siempre que sea nombre del Rotary Club de Santa Cruz de la Sierra y nos vamos llegamos al final amigos que pasen una excelente tarde nos vemos en el clásico empieza a las 8 de la noche y que gane el Tigre por favor bueno corren las apuestas por aquí por allá no va a ganar no es apuesta bueno más allá del partido de fútbol que sabemos se juegan muchas cosas por la punta del campeonato ambos con grandes intenciones de clasificar una copa libertadores de América es fútbol evidentemente pero hoy se juega más que eso que es la solidaridad muy bien bien dicho hasta la noche gracias hasta la tarde